INDEPENDENCIA 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 La Bandeira Nacional Voz del pueblo presente, presente en conjunto Vibra rijo en el coro de la esperanza Ser herói en el momento del peligro Ser herói en el resurgir del país Independencia total, glorioso canto del povo Independencia total, inusagra combate Dinamismo, la luta nacional Lloramento eterno, país soberano De santo me vincente